Es difícil actualmente levantar películas porque es verdad, lo que dices es, mandan las televisiones un poco, porque sin televisión no puedes hacer una película. Todo productor tiene siempre que la televisión le diga que sí, una de las televisiones, si tienes una televisión privada, ella comprará la película, así que dará la película y te dará mucha promoción, pero tú mandas muy poco sobre la película y si tú trabajas con la televisión pública, te da poco dinero y tú corres un margen de riesgo muy fuerte. Si la película sale bien, puedes reacerte, pero si no, el riesgo va sobre el productor. Esta es la diferencia. Las televisiones públicas tenemos solamente Televisión Española y las autonómicas y luego Canal Plus, Movistar Plus actualmente, Telefónica, Telecinco y Antena 3, mandan completamente sobre los temas, pero al mismo tiempo tienen la fuerza de la promoción y del dinero.